Hoy, el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, en coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz, y rinde con afecto un merecido y justo homenaje a la memoria del maestro querido y del amigo de muchos de los aquí presentes, don Luis Espinosa y Dorosco. Gracias por ver el video.